Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. De esos, y de los que tenemos aquí para desarrollar en el estudio, les invito a que no se pierdan detalles. Esta es una entrevista excepcional. Y paso a mencionar algo del currículum de nuestro invitado. Estamos con el honor de tener a bordo al general Roberto González Cárdenas, general de brigada, ejército en situación de reserva activa, doctor en seguridad y desarrollo de la nación en la UNEFA, magíster cienciaron en ciencias y artes militares, magíster cienciaron en gerencia de personal, licenciado en ciencias y artes militares, diplomado de curso superior de defensa continental, diplomado de curso superior de comando y estado mayor número 32, todos los cursos correspondientes a la carrera militar, profesor, docente y conferencista por 33 años en universidades nacionales, en el Instituto de Alto Estudio de la Defensa Nacional, escuelas superiores de guerra, academia militar bolivariana de Venezuela, escuelas de armas del ejército nacional bolivariano, escuelas de infantería, artillería, ingeniería y blindados, coordinador de doctrina bolivariana del vicerrectorado de asuntos sociales y participación ciudadana de la UNEFA, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, comandante del 411 batallón José Antonio Anzuategui, comandante de unidad fundamental en frontera, años 1983. Y es un hombre con un currículum que no cabe en esta presentación, pero al cual le voy a ceder de inmediato la palabra, porque ya verán cuál es el motivo de mi entusiasmo con esta entrevista. Mi general, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Walter, por la invitación a tu programa, el cual veo todas las noches, porque me permito documentarme con todo lo que tú realmente expones cada vez que sale por la pantalla de televisión. La invitación, bueno, está orientada, de acuerdo a lo que estuvimos conversando antes de dar inicio al programa, a qué está pasando aquí en Venezuela. Están pasando muchas cosas muy interesantes, cuestiones que van dadas, que si vamos desde el punto de vista del análisis de la seguridad y defensa de la nación, encontramos que detrás de toda esta cantidad de aspectos políticos que se están dando actualmente en Venezuela, existen una cantidad de intereses internacionales que están detrás de lo que se llama destruir el Estado-Nación, si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad y defensa de la nación. ¿Definamos el Estado-Nación? El Estado es el gobierno, la nación, la cultura, su geografía, su gente, todo lo que engloba lo que es el Estado-Nación Venezuela. Es decir, la personalidad de un país. Sí. Esto nos lleva a nosotros a que si empezamos a ver qué es Venezuela geopolíticamente, Venezuela, para empezar, tiene una posición envidiable totalmente desde el punto de vista geopolítico, ya en el contexto de la América, ubicada al norte de Sudamérica, que toda comunicación que tiene que ir al norte o al sur tiene que necesariamente pasar por Venezuela, o al este o al oeste. Entonces, aparte de eso, tenemos la gracia del Dios bendito que le dio a Venezuela una cantidad de recursos inmensos. Tenemos el petróleo, que es la primera potencia del mundo en recursos petroleros, Venezuela. Inclusive sumamos todos los recursos de los pueblos o de los estados del Medio Oriente y los comparamos con Venezuela, resulta que estamos por encima de todo ello. Eso le da a Venezuela una posición, aparte de su posición geopolítica, como usted bien lo dice, estamos a cuatro días de Texas, estamos inmediatamente hacia el sur, pegados allí, porque ellos también van a necesitar de nuestro petróleo. Y esa es una posición envidiable que le da a Venezuela para inclusive mandar a diferentes partes del mundo nuestro petróleo. Ahora bien, ¿qué hay detrás de todo esto? En el año 98, se empieza a fabricar el Plan Balboa para destruir, digamos, lo que son las... y empieza la injerencia norteamericana para neutralizar lo que ya venía, venía rodando desde el año 92. Inclusive cuando incursiona el presidente Hugo Rafael Chávez, y a mi comandante Chávez, con la insolución militar el 4 de febrero, ya automáticamente el gobierno norteamericano sabía que venía esa avalancha, esa tormenta revolucionaria, ya venía en camino. Se viene fabricando inclusive esa tormenta desde el mismo año, o dos años después de haber ingresado a la camión militar de Venezuela. Ahí vienen los compromisos, no los compromisos, viene lo que se llama el análisis de muchachos jóvenes que salen de unos liceos en donde está la efervescencia de la década de 60, entramos a una academia militar y encontramos verdades que se nos ocultan, encontramos profesores excelentes que nos dan lo que es la historia militar de Venezuela, la historia general que se nos había ocultado, encontramos a posteriormente en la parte de la carrera a profesores, también como a parte de Jacinto Pérez Arcadio y general en jefe, quien nos da parte de la historia y conocimiento sobre lo que es la historia de Bolívar, el sentimiento bolivariano. Es uno de mis maestros e inspiradores. Excelente. Él nos obligaba a aprendernos casi de memoria, los documentos del libertador, siendo cadete. Y después encontramos en la parte profesional, encontramos al coronel Hugo Trejo, quien nos da la parte política, el porqué de todo lo que está sucediendo. En todo eso, detrás ha estado, y por muchos años, lo que se llama la injerencia de los Estados Unidos para convertir a Venezuela en un país súbdito, vamos a decirlo de esa manera, o un Estado tutelado por ellos. Ellos no contaban con lo que era la revolución bolivariana. Se da el 4 de febrero, y voy a comentar ahorita algo que muy poca gente conoce, que es que el 5 de febrero, 24 horas después del 4 de febrero, Colombia intenta invadir a Venezuela. Eso es un temazo que nadie ha querido tocar aquí. Entonces, dele con todo. Intenta invadir a Venezuela por guarumito. Lo que pasa es que en aquel momento, el batallón 411 especial BIME, el cual yo comandaba en Carora, a mí me ordenan formar un batallón de operaciones especiales para ir a frontera. La tercera semana del mes de noviembre, me piden de que vaya a Maracay para una actividad, una supuesta actividad, en donde que iban a incendiar a Maracay, etcétera, etcétera. La verdad verdadera era que tenía que entregar el batallón a Hugo Chávez Frías, que quien iba para la frontera, Hugo Chávez Frías. En todo este proceso que venimos armando desde el año 82, Hugo y todos los comandantes que estamos allí metidos, la tercera semana de noviembre, Hugo nos, en Maracay, en su batallón, en el cuartel de su batallón, el cuartel Paez, que está al lado de allí, juramenta el batallón para lo que es la insurrección militar. Si Hugo Chávez iba para la frontera, no se hubiese dado el 4 de febrero. Entonces, en las conversaciones que tenemos en aquel momento, ordené a Hernández, Hugo Chávez y a mi persona, yo me comprometo a irme para la frontera en lugar de Hugo Chávez. Y me fui con el batallón para la frontera. ¿Cómo logró ese enroque? Porque cuando el general Marichávez me da la orden de que le entregue el batallón, que le comandante de la división, que me hace ir para Maracay, nos traen en avión, me dice, entreguenle el batallón a Hugo Chávez Fría. Hugo Chávez Fría, estaba oyendo en la parte de atrás, no se presenta, me dice, Roberto, vámonos de aquí. El que me dijo, mire, nos está esperando el jefe, el jefe de Estado Mayor y el comandante de la brigada de paracadistas para que, hacer el reconocimiento del batallón. Entonces, nos vamos para el comando de URENETA, de ahí yo llamo a mi comandante de brigada y le digo que me están quitando el batallón. Entonces, decimos, bueno, toda la tabla de organización de equipo de la unidad especial es de mi unidad, origen, del 411 Mecanismo de Banzuátegui. Me están quitando el batallón, me estoy quedando sin batallón. Deme la oportunidad de comandar el batallón en frontera. Yo asumo la responsabilidad. Él llama al comandante del ejército, que era Rangel Roja, y le dice que sí. Y me dice, hacemos el cambio y me voy yo para la frontera. La ciudad del 4 de febrero, el 5 de febrero, a la medianoche, el batallón no entra, queda en reserva por la organización que había hecho Hugo Chávez para lo que era el 4 de febrero. Nosotros quedamos en reserva pero en frontera, desplegado en frontera. El 5 de febrero, a medianoche, me llama el capitán Mota para decirme que hay un agrupamiento de combate posiblemente más, porque era el grupo Maza, más unidades de batería que van a cruzar la frontera. Yo inmediatamente le digo al capitán desplíguese en combate, alerto a los otros comandantes de compañía, alerto al comando superior que era el comandante de teatro de operaciones que era el general Biscochea, les digo lo que está sucediendo, él alerta al comandante del ejército a esa hora, en la madrugada, y nosotros nos desplegamos en combate. para evitar de que Colombia cruzara la frontera. Le digo, certifique bien la información, digo, tengo al frente al segundo comandante, al primer comandante que viene a dialogar conmigo para que lo deje pasar. Dijo, aquí no pasa nadie, vamos a desplegarnos en combate y pasarán sobre nuestro cadáver, pero aquí no va a pasar nada, nadie va a pasar por aquí esta frontera. Y, dada la casualidad de esas que yo digo que siempre Dios, que es venezolano y vive acá en Venezuela, él, yo había mandado a buscar en ese momento una cantidad de reservas de granadas de iluminación que estaban por vencerse, y yo, bueno, aquí está el momento para disparar toda esa granada de iluminación. Y estuvimos disparando granadas de iluminación con puro mortero 60, mortero 81 y tres piezas que venían de 120 que también, porque nosotros en Carola teníamos las reservas de lo que era el parque de la brigada blindada, todo eso no lo llevamos para la frontera para hacer, y estuvimos disparando granadas de iluminación en esa madrugada. Hoy día, el teniente que estaba en el puesto por donde iba a pasar, ya es general, que es José Antonio Murga Batista, hijo de General Murga, quien estaba montando una vela y él, en el momento que dice alto ejército venezolano, sorpresa, que se encuentra, que es el segundo comandante de la cabeza de la punta de vanguardia de la unidad colombiana que venía pasando por la frontera. Ellos dicen, nosotros tenemos instrucción del presidente César Gaviria, quien la semana anterior había hablado con Carlos Andrés Pérez para que llegaran hasta el vigía, inclusive, con Carlos Andrés Pérez, en aquel momento. Entonces, yo digo, esto sí que tiene riñones. No solamente... Pero eso es de esa patria. De todo. Entonces, ¿qué sucede? Que ayudan a tomar inicialmente el aeropuerto de la fría. Mando a resguardar el aeropuerto Tremenda base de operaciones. Para ampliar la base de operaciones, la cabeza completamente. Ahí estuvimos hasta las seis de la mañana. No pasó absolutamente nada. No lo dejamos, y no pasaba, y ahí nos íbamos a quedar. Pero teníamos bastante poder de fuego porque tenía bastante poder de fuego del lado nuestro. ¿Cómo retener? Se da, posteriormente, el 27 de noviembre, etcétera, llegamos a las elecciones del presidente Chávez, y ya los Estados Unidos salieron unos documentos, se llaman los documentos de Santa Fe, donde eran... donde son documentos de la década del 70, del 80. Legendarios. Sí, que son los... donde se unen lo que es el poder republicano y el demócrata para establecer lo que se llama la línea de acción del gobierno, de los gobiernos de Estados Unidos en 20 años. Ellos tenían como posición a Venezuela para el año 2000 ya ser... o sea, apoderarse de Venezuela. Ellos sacan a mediados de la década del 90 un documento donde dicen que Venezuela, que Hugo Chávez Frías les va a retardar el proceso de apoderarse de Venezuela porque ya lo venían estudiando. En el 98 sacan el plan Balboa. Oh, otra leyenda. El presidente no era, el presidente Chávez no era todavía presidente. Saca el plan Balboa. Saca el plan Balboa y ¿cómo se entera uno del plan Balboa? Porque llegamos al 2001, soy subdirector del IAEREN, ya general... Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional para los que no manejan las islas militares. Y llega un amigo que dice mi general mi sobrino está en peligro este... él tiene un documento muy importante necesitamos que usted lo vea. ¿Cómo que está en peligro? La familia ha amenazado. Ya estaba la conspiración contra Chávez. Estamos hablando de lo que es octubre del 2000 o finales de octubre del 2001 el golpe de Estado contra Chávez se da en en el mes de abril del 2002 en el mes de abril del 2002 este... perdón en el mes de octubre del 2001 sacó el documento lo veo y veo que es el plan Balboa. Eso tiene un cuento completo de cómo ese muchacho se apoderó de ese... todo ese documento lo sustrajo porque él estaba realizando cursos de Estado Mayor en España la OTAN. Sacamos todo el documento se lo doy a dos profesionales después sale lo que es el plan Balboa ahí se explica claramente lo que va a ser el plan Balboa golpe de Estado igualito como se está planeando ahorita la misma planificación de plan Balboa Freedom 1 con Kerry y ahora con el almirante Kürkic los dos del comando sur la misma de todo ahora qué significa todo esto qué es lo que está detrás realmente de todo esto quién está la gente del petróleo las siete hermanas ¿quiénes financian el golpe de Estado contra el presidente Chávez? la gente del petróleo las siete hermanas la ESU la CHEL la TESACO las siete hermanas que Federico Matei la Chevron que dice que era el famoso cartel aquel que gracias a a Matei se sale posteriormente Venezuela con esa carta que se dice que vamos a crear la OPE estamos hablando de acá del 60 y después posteriormente viene toda esa conglomerada acción de lo que es el conocimiento sobre lo que son las reservas vienen los análisis ¿por qué Venezuela? Venezuela financia lo que financia no aporta da inclusive y se lo llevan las petroleras miles de millones de barriles de petróleo durante lo que fue la primera y segunda guerra mundial sin ese petróleo no lo hubieran ganado no precisamente Alemania Alemania tenía que hacer milagros químicos para tener petróleo inclusive Alemania manda sus acorazados y manda los submarinos para hundir los buques venezolanos que están sacando el petróleo de venezolanos que iban para Estados Unidos para poder financiar de alguna manera o sostener de alguna manera lo que era la guerra en Europa y esa plataforma industrial de la que hablaba de Sinhaward se sosteniera con el petróleo venezolano de ninguna otra manera ¿qué es lo que está pasando hoy en día? vamos a irnos al 2002 en el 2002 se viene lo que es el golpe de estado contra el presidente Chávez y en una reunión en el hotel Meliá en Sabana Grande a mí me confunden con el general González González esa es una anécdota genial a usted lo confunden con el general González González el capitán de navío Casares agregado de defensa naval norteamericano me dice que qué me pasa a mí que por qué no he hecho contacto con ellos el más perdió allí era yo porque yo ni sabía me dejaba por un brazo y yo no sabía y me dice abajo están las naves entonces empiezo a sacar la información de qué me está hablando y resulta que abajo hay tres naves de guerra hay un sumarino hay tropas y eso no están de gratis le pregunto dónde está el sumarino él me dice el sumarino está en puerto fondeado todos sabemos que en puerto no se fondea tiene que estar a muelle atracado entonces bueno aquí hay algo raro que no cuadra y yo me dice vamos para a la guaira para inclusive decirle al sumarino que salga a flote para que usted hable con la gente que está en el sumarino como pude me salí de allí ellos me dicen también que será un regalo del presidente George W. Woods para para los militares venezolanos aparte de eso que eso era muy costoso para el pueblo norteamericano y ahí está y ahí están las tarjetas de presentación tanto del capitán de navío Casare como del señor mayor que venían comandando las tropas de asalto y ellos se me ponen a la orden y digo bueno lo que hago es pasar de inmediato la novedad posteriormente al golpe de estado de mi comandante salen ellos inclusive en el libro de entrada del comando del ejército donde quedan todo el mundo registrado salen los nombres de estos oficiales el general en esa época además teníamos todas las misiones militares estadounidenses de aquí metidas completamente en pleno gran complejo militar completamente había inclusive las condiciones que se daban para mi comandante Chávez en el año 2002 no son las mismas condiciones que tenemos actualmente aun cuando tenemos los mismos actores por parte de la oposición tenemos el mismo escenario que Venezuela y el por qué y que lo que ellos hacen lo primero que ellos hacen es destruir la constitución del 99 ahora uno se pregunta por qué hay o qué es lo que hay detrás de todo esto qué significa destruir la constitución el artículo número 11 12 y 13 de la constitución establece claramente que todos los recursos estratégicos que están en nuestro suelo son de Venezuela son de nuestra soberanía del soberano del pueblo de nosotros no pueden ser ni traspasados ni cedidos ni nada absolutamente son de Venezuela el 301 el 302 hablan del petróleo inclusive hablan de nuestras industrias petroleras tampoco puede ser ni vendidos ni nada el 303 habla del agua nuestra gran reserva de biófera está en el Amazonas inclusive yo fui jefe de estado mayor del Amazonas cuando regresé a alto estudio de defensa nacional allá en Huásito me mandaron para allá obligado pero fue el mejor año que pasé porque pude conocer al Amazonas como quería conocerlo navegar por los ríos del Amazonas es una gran experiencia no todo el mundo la tiene afortunadamente que fui con el jefe de estado mayor y me dio esa oportunidad llegar hasta inclusive a la triple frontera pero entonces viene uno a preguntarse hoy día las bases que están rodeando a Venezuela porque hay bases norteamericanas que utilizan los puestos de inclusive si tú me permites para ayudar a preguntar allá por favor para decirle decirte acá aquí tenemos nosotros aquí tenemos Aruba y Curacao dos bases OTAN OTAN entonces por eso es que Colombia llama a pertenecer a la OTAN el plan Balboa es de la OTAN el plan Freedom 2 es del comando sur de los Estados Unidos entonces involucra a todo lo que es la región tenemos base militar en Aruba en Curacao tenemos base acá en Río Hacha cerca de la frontera tenemos base militar en Tibú cerca de la frontera tenemos base militar en el Meta abajo en la parte de sur de Venezuela tenemos base militar fluvial aérea y militar en Puerto Carreño del lado venezolano está Puerto Paes y del lado del lado está el Burro y tenemos base militar aquí al frente de San Carlos Río Negro hasta San Felipe ahora una base aérea allí entonces uno se pregunta ¿por qué una base aérea de tal magnitud aquí en el sur de la Amazona? ¿no? lógicamente para darle profundidad a las operaciones aéreas de ellos ¿qué significa todo esto que está acá? bien aquí tenemos nosotros nosotros estamos prácticamente pisando un gran la gran reserva de petróleo del mundo está aquí ¿qué pasa ahora en esta parte que está acá? lo que se llama el famoso arco minero de lo que es el arco minero de Orinoco todo lo que es el gran la gran el gran desarrollo minero de Venezuela ajá ¿y qué es lo que hay en el gran desarrollo minero de Venezuela? porque ellos tienen una base aquí tan fuerte en Puerto Carreño porque ya en el 98 cuando a mí en 97 cuando a mí me mandan para Puerto Ayacucho ya empezaban a llegar las unidades militares norteamericanas en Puerto Carreño inclusive me consta porque ya estamos nosotros y recibimos varias veces oficiales que venían de hacer una especie de compartir nosotros no tenemos que compartir con nadie nada porque de este lado de Colombia también pulula lo que era la parte de la droga ¿no? y ahí lo vamos nosotros a compartir es el mayor productor de drogas del mundo así como Estados Unidos el mayor consumidor el primer consumidor se dan la mano los dos ellos dos se dan la mano ahora nosotros empezamos uno empieza a ver y a revisar porque ¿qué hay aquí que genera tanto movimiento del gobierno de los Estados Unidos? bien aquí tenemos que somos resulta que de acuerdo al Ministerio de Energía de Minas y de lo que se ha estudiado y todo pasaríamos a ser la segunda nación con oro en el mundo entonces detrás de los Estados Unidos creo que son más de 11 mil toneladas de oro entonces ¿qué significa todo esto que está acá? resulta que ahí también hay un mineral que se llama el thorium que actualmente se está experimentando tiene una aceptabilidad del más del noventa y tanto por ciento de que es un combustible nuclear que es el que va a sustituir a lo que es el uranio aunque nosotros tenemos uranio en Zulia Tachira Meria se consigue urano de acuerdo a las bases de las fuentes del Ministerio de Energía y Minas tenemos uranio en Bolívar en Amazonas Bolívar y tenemos uranio por acá en Monaga o sea que tenemos uranio y además tenemos el sustituto del uranio cuando se decida que es mejor el thorium entonces el thorium resulta que se le está llamando es combustible nuclear no contaminante combustible nuclear de energía verde resulta que este thorium que tenemos aquí en el Cerro del Impacto equivale a tres veces de acuerdo a las fuentes que tenemos equivale a tres veces a lo que sería la faja petrolífera del Orinoco tres veces en un cerro lo que sería la faja petrolífera del Orinoco entonces tenemos también aparte de eso a kilómetros a pocos kilómetros de la frontera donde ellos están custodiando tenemos lo que se llama el coltán tenemos coltán torio oro y demás minares estratégicos pero aparte de eso tenemos esta parte que está acá que la primera reserva de biosfera del mundo está aquí en Venezuela en el Amazonas la cantidad de río es impresionante cuando uno navega por acá por el brazo del caciquiari cuando uno se mete por el caciquiari a salir al río negro y el río negro se baja inclusive aquí cuando se une el río negro aquí en Manaos con el Amazonas que se ven a reunir en aquel momento me dicen mire para allá al frente aquella línea que está allá está aproximadamente a 16 kilómetros de distancia en la unión del río negro con el río Amazonas 16 kilómetros de ancho uno mete la mano en el agua del río negro caliente mete la mano en el agua del río Amazonas es fría lógicamente que viene de lo que son los Andes pero bueno esto es agua en el futuro me decía el jefe de Estado Mayor de China el quinto cuando en el día siendo director del IEDEN visito a China me dice le digo yo general me dice a mi nosotros necesitamos de Venezuela por su energía y le digo yo y del agua ¿no? dice el agua no porque si usted tiene energía ponemos un millón de plantas desalinizadoras y ustedes tienen cómo sacar bastante agua ¿ok? es allí el problema para muchos que no tienen la energía por eso es que es un problema el agua ya esta semana dijeron que para dentro de para el año 2025 dos tercios de la población del planeta van a padecer de agua entonces ¿cuántas veces hemos dicho aquí las guerras del futuro pueden ser por agua? exacto ahora pero lo que está acá ¿no? es los recursos naturales minerales que tiene Venezuela esa es lo que está detrás de todo ello ¿quiénes propician todo esto? lógicamente Antier tú presentaste en este día a un profesor excelente de petróleo que estuvo aquí contigo comparto plenamente con lo que él dice que son las empresas petroleras las que están motorizando todo esto de este golpe de estado contra el presidente Maduro ¿por qué? porque derrocar al presidente Maduro es destruir la constitución de la República Dominicana de Venezuela destruyendo la constitución ellos han colocado acá en el Medio Oriente donde se han metido sus propias constituciones entonces si la constitución se mantiene no pueden posicionarse sobre Venezuela tenemos que es eliminar la constitución para poder dividir a Venezuela o no dividiéndola nosotros podemos ser los dueños administradores de todos los recursos que están tanto en la faza petrolífera tanto en la parte del Zulia y el sur del lago como lo que está en Amazonas y el Estado Bolívar esas son cuestiones que están dadas ¿qué sucede hoy día con Freedom 2? cuando uno se lee el documento Freedom 2 del general la guía de planeamiento del general Kurt Krik él dice en una de sus partes donde hay que involucrar o sea él sigue que hay que mantener la relación con los políticos integrantes de la mesa de la unidad democrática con involucrar lo que dice la invocar lo que es la carta democrática todo eso lo hemos venido escuchando todos estos meses atrás dice el señor Kurt Krik dice también en su guía de planeamiento en su documento entre otras cosas seguir asfixiando a Venezuela desde el punto de vista económico financiero o sea que la guerra mediática la guerra económica la guerra financiera la guerra de todo orden en punto de vista estamos metidos en una guerra de quinta generación esa guerra de quinta generación lógicamente está detrás los Estados Unidos quien le manda al comando sur que elabore su plan de como asfixiar estrangular sacar destruir a Venezuela el Estado Nación hay que destruirlo de alguna manera definamos Estado Nación bueno Estado Nación como tal Venezuela el Estado Venezolano el gobierno nacional la nación venezolana su gente su cultura su territorio todo tiene que ser tiene que desaparecer hay que dividir a Venezuela en el plan Balboa ellos dividen a Venezuela en tres partes una parte se queda esa gran media luna que siempre Chávez la marcaba se queda los Estados Unidos con esa parte Venezuela quedaría de acuerdo al plan Balboa quedaría sería solamente por lo que es el la gobernación el Estado Vargas perdón el Estado Vargas Distrito Capital el Estado Miranda Aragua Carabó parte norte del Estado Guálico eso es lo que debía quedar de Venezuela para establecer un gobierno así como hicieron en Libia el Estado todos estos Estados del Oriente quedarían las fuerzas de la OTAN ¿quiénes son las fuerzas de la OTAN? Inglaterra entonces estamos viendo que Venezuela queda dividida por un lado por los Estados Unidos por otro lado por la fuerza de la OTAN Inglaterra y por otro lado quería el gobierno de Venezuela entonces de esa manera en el plan están repitiendo lo mismo para lo que es la operación Freedom 2 pero en la operación Freedom 2 dice el señor Kirkcourt casi finalizando su comento hay que defender lo que es nuestro escucha bien ellos dicen que es nuestro entonces hay que defender lo que es nuestro entonces quiere decir esto si que tiene riñones que Venezuela es nuestro si uno se pone a revisar la historia en 1818 en 1818 ya por la aquí por el Delta de Orinoco entraron dos corbetas con pertrechos militares para los realistas que provenían de los Estados Unidos en lucha contra lo que era en la guerra de la independencia la lucha revolucionaria bolivariana en aquel momento que era Bolívar que era la lucha de la independencia que era fuera la corbeta la Liberty y la Tigris que entraron por acá pero lógicamente uno dice Dios mío tú si que eres grande quienes capturan esa corbeta la gran mayoría eran las comunidades indígenas cariñas los caribis las capturan y se dan a Bolívar bienvenidas que nos hacen falta todos estos pretrechos para la guerra las decomisan y quedan posteriormente son incendiadas en 1824 24 25 cuando Santander traidor da la orden de incendiar después para que Venezuela la gran Colombia tenga que cancelársela a los Estados Unidos pero ya la intromisión de los Estados Unidos ya empieza en el siglo 19 aquí en Venezuela con ese tipo de corbetas entonces militar uno se pone a hacer la pregunta bueno ¿qué hay todavía detrás de eso? lógicamente son los recursos que tiene Venezuela el señor Johnson no lo digo yo inclusive uno lo busca y está allí era diplomático norteamericano y tuvo influencia en el Departamento de Estado norteamericano inclusive Nuan Chomsky lo cita en una de sus de sus de su trabajo él decía el hecho que el petróleo esté en Venezuela es un error de la naturaleza ¿no? ahora lógicamente tú lo has repetido muchas veces en tu programa para dominar Venezuela hay que posicionarse primero en Colombia ellos están posicionados ocupar militarmente en Colombia ok están posicionados aquí lo tenemos nos tienen prácticamente alrededor aquí yo sé que en Guyana hay dos bases más que están cerca no las he logrado ubicar pero estas que están acá mira me tocó la suerte de estar aquí en Amazonas visité aquí las Puerto Carreño ahí hay un buen aeropuerto ahí hay bases militares ahí uno tiene una buena presencia fluvial con lanchas rápidas etcétera norteamericana ahí está el meta y aquí al sur me llamó pues posteriormente fui una vez trabajando yo salí de ya en retiro en reserva activa estaba trabajando en el CENIAS me mandaban a hacer un trabajo allá etcétera etcétera y me fui a verificar en San Fernando de Atabapo en lo que eran las aduanas principales subalternas que estaban en toda esta zona y cuando llego aquí a San Carlos veo el movimiento de tierra de una pista de 150 metros que era para avioncito monomotor despegue inclusive que aguantaban el avión después lo soltaban tremenda pista casi tipo portaaviones casi tipo portaaviones más o menos algo así parecido entonces tremendo tremenda pista etcétera con búnker y toda esa broma uno se pregunta qué tanto ¿no? es lo que tenemos nosotros todavía acá que no conocemos con minerales estratégicos de gran importancia o es que hasta ahorita lo que se ha asomado lo que es el oro lo que es el torio lo que es el cortán que van a triplicar mucho más de lo que está aquí en la paja petrolífera de Orinoco es hacen de que quieran destruir al estado nación venezolano quieran destruir la constitución que es lo que nos dice a nosotros cómo hacer el desarrollo social económico de esta Venezuela por eso que cuando el presidente Nicolás Maduro llama actualmente al diálogo lo ha hecho miles de veces y ahora él dice bueno vamos a una constituyente ellos dicen no es más el presidente llama mañana un supuesto negado dice bueno va está bien yo renuncio vamos a elecciones mañana ellos van a decir no ¿por qué? porque las instrucciones como dice el señor Kirkuk en su documento tiene que ser una salida abrupta la salida abrupta es golpe de estado no se acepta constitución no se aceptan reglas democráticas tiene que ser golpe de estado lo dice él un golpe en la línea de tiempo completamente ¿qué significa eso? que ellos están siendo un libreto que está allí se nos dice uno analiza y dice bueno mira nos están aplicando el libreto que aplicaron en Siria ¿no? que están aplicando aquí en Siria que aplicaron aquí en Ucrania que están aplicando aquí lo que se llama la primavera árabe nos están aplicando donde estaba Gaddafi era un nombre absolutamente perfecto para su gobierno donde estaba Saddam Hussein dividieron inicialmente en tres a Libia pero ellos como que desconocían que ellos mismos habían promovido lo que era el coronel Gaddafi para contener porque esto es un país donde todavía está estribado ¿no? completamente esa es la gran diferencia y Gaddafi que era un hombre del desierto sabía manejar las tribus entonces cuando uno ve todo esto que está acá ve lo que pasó en Egipto donde salieron los hermanos musulmanes sale toda esa esa gama política regional suní hechita cristiano y todo ello bueno ve todo un complejo de social que al parecer Washington desconoce o intenta desconocer a los kurdos no lo desconocen exactamente entonces ¿qué es lo que pasa ahora cuando ellos dicen bueno vamos a cambiar la geopolítica bueno entonces vamos a quitarle ahora a Irán una parte del territorio para formar un nuevo estado y le quitamos aquí un poquito a Pakistán etcétera ellos están reacomodando lo que ellos quieren para sus intereses donde ellos pueden sacar todo el petróleo que ellos quieran y pero se olvidan y controlar la yugular del estrecho de Hormuz exactamente lo que está aquí lo que está aquí también hacia el mar rojo lo que es aquí Eritrea estando en el curso de alto estudio en Washington a nosotros nos mandan ya finalizando el curso un ejercicio que es juguemos a Eritrea Eritrea ¿el ejercicio se llama? juguemos a Eritrea caramba ¿no? hicimos el ejercicio a mí me mandan de regalo de Washington de aquí para Puerto Ayacucho es un como dices tú un temazo porque me mandan castigado prácticamente ¿no? claro me mandan para acá yo le digo al comandante del ejército Guerrero Serpa que era el comandante del ejército y yo caramba mi general le agradezco enormemente que usted se haya acordado de mí estando yo aquí en Washington ¿no? lo traen de Washington para meterlo en Puerto Ayacucho entonces ni siquiera de aquí para acá y no es eso cuando digo acá me dan una hora para que me presente la comandante y después me dan menos de 10 horas para que me presente en Puerto Ayacucho como especie de castigo ¿no? como un cadete entonces yo le digo no, no importa ¿no? pero en vez de hacerme como un daño no, no fui con yo recibí fui segundo comandante jefe de tal mayor y segundo comandante de la 52a brigada de infantería aquí en Puerto Ayacucho en Amazonas y eso me permitió conocer todo el Amazonas ahora me traen de aquí para acá ¿por qué? porque estaba el senador Helmut el de la ley Helmut Burst que era que era aquel señor que le hacía, lo que se dice, el cerco a Cuba, y él estaba diciendo barbaridades sobre los militares latinoamericanos. Yo me levanto la mano y digo, señor, no comparto nada de lo que usted está diciendo. ¿Pero qué decía? ¿Qué decía? Porque usted es un testigo de excepción, además con el rango... Él agarró, él estaba hablando inicialmente, la conferencia supuestamente iba a ser la política norteamericana versus las políticas de la América y de Latinoamérica. O sea, estamos hablando desde el punto de vista de la visión geopolítica y geopolítica. Desde su inicio de su conferencia, él le empieza diciendo que todos los militares latinoamericanos somos gorilas, narcotraficantes, violadores de niños, somos lo peor de lo peor. Yo cuando empiezo a escuchar eso que está allí, y yo, espéte un segundo, yo no soy narcotraficante, ni soy violador de los derechos humanos, ni soy violador de niños, ni soy gorila. Entonces, y ninguno de los que estamos aquí, todos los que estamos aquí sentados, somos escogidos para venir a este curso. ¿Por qué este señor se está refiriendo de esa manera? Levanto mi mano, me había cambiado de sitio, porque ahí lo tienen uno ploteado, donde uno sea el que está... Sí, los atriles tienen un platito inclinado atrás, y tienen bien... La fotografía. Como si los conocieran a todos, ¿no? Sí, la fotografía con el nombre. Pero en ese momento, como yo quería grabar y estar con mi computadora, me fui para la parte de atrás de la ultralínea, y él no me ubicaba, ¿no? Entonces, me dice, señor, ¿usted quiere decir algo? Y yo, sí. No comparto nada de lo que usted está diciendo, porque todo lo que está diciendo es pura mentira. Entonces me dice, es más, los ejércitos latinoamericanos, hoy día, han cambiado tanto que tienen escuelas militares o colegios militares, donde gradúan a sus profesionales de diferente, de diferente manera, pero los gradúan con un pensión académico bastante elevado. De hecho, ahí estamos sentados, el que menos tiene, tiene una maestría, y hay inclusive doctores, profesionales militares doctores, por lo cual, señor, usted es un embustero. Bueno, decirle eso al señor, bueno, pues, me dice, ¿usted tiene pruebas? Sí, aquí tengo mi trabajo del colegio, va a ser donde dicen las nuevas ideas, los nuevos líderes del siglo XXI. ¿Usted me puede dar copia de eso? Y yo, no, señor, porque usted es así como dice mentira, usted tiene más recursos que yo para sacar un mejor trabajo que yo pueda desarrollar. Bueno, ahí inmediatamente la delegación de Brasil se levantó, se sale, se salen tres compañeros míos, me salgo yo, se acabó la conferencia, inmediatamente me llega un soldado. Señor, preséntesele al director del instituto, el general Tonso. Dijo, bueno, me votaron, ¿no? Me presentó, voy allá con el soldado. ¿Qué año era eso? Estamos hablando del año 1997. Voy con el soldado, el general abre la puerta, se para, me saluda, me dice, señor coronel, en nombre del pueblo de los Estados Unidos, le pido perdón por lo que acaba de ocurrir con el senador. Entonces yo le digo, mire, mi general, no solamente me ofendió a mí, está ofendiendo a todo el colegio, está ofendiendo a todos los profesionales que estamos sentados allí. ¿Por qué usted no agarra más bien y va y le da toda esa parte a, ese perdón a todo el personal, ¿no? Del colegio. Y de esa manera, creo que quedamos todos bien. Ven, ese chisme llegó más rápido. Aquí a Venezuela, cuando yo llegué, lógicamente, mi destino era Puerto Ayacucho. Es tanto así que el jefe de Estado Mayor, cuando yo llegué aquí me dice, mira, si hay alguna oficina aquí al sur de San Carlos Río Negro, vas a ir para allá, para su oficina. Para mí es un honor, le dije. Que ustedes se acuerden de mí, estoy bien lejos de Venezuela. Y bueno, vine a parar aquí a Puerto Ayacucho, conocí lo que es el Estado de Amazonas perfectamente. De ahí me dicen que yo no puedo cruzar el Dorinoco y me mandan como jefe de Estado Mayor para Ciudad Bolívar, para la quinta división que englobaba toda esta zona que estaba. Mejor todavía, ¿no? Después gana Chávez las elecciones, etcétera, etcétera. Y venimos acá a Caracas, cumplí trabajo, después fui al IAEDEN, a diferentes cargos que he ido desarrollando. Instituto de Alto Estudio de la Defensa Nacional. Sí, entonces, todo esto que está acá, resumiendo cuál es el origen de lo que está pasando aquí en Venezuela. Uno, destruir la Constitución de la República Dominicana de Venezuela. Si existe esa Constitución, ellos no pueden actuar dentro, así sea un gobierno de derecha, de la oposición, no pueden actuar aquí en Venezuela. Porque la Constitución es muy clarita, y lo dice. Por eso hay que destruir la Constitución. Ese es el objetivo principal. El segundo, lógicamente, que tiene que ser, mediante un golpe de Estado al presidente Maduro. Hay que, como lo dice el señor del Comando Sur, el almirante Kuhl, le dice, es mediante una salida abrupta. Un eufemismo. Sí, un golpe de Estado. Tercero, bueno, detrás de todo esto, ¿quién está financiando todo eso? Las petroleras. ¿Por qué? Yo no sé si se acuerda de un barquito que llegó, que se llama, creo que, el, que estuvo por aquí, por las aguas del Orinoco, ¿no? Y Guyana protestó, que lo habíamos capturado, la Armada Venezolana, lo llevó para acá. Eso fue hace como cuatro, cinco, seis años atrás, a Nadarco, creo que se llama, ¿no? Donde habían, eran, eran, y que pescadores, después, al final, resultaron, cuando remolcaron el barco, todos eran de la ESO, eran ingenieros, etcétera, etcétera, y por ello tengo una lámina que saqué del ministerio, de la fuente del ministerio de energía, de lo que es, de Guyana, y estaban las coordenadas, donde estaba el barco y donde está, actualmente, inclusive hace dos años atrás, o un año atrás, lo que es la plataforma de la ESO, que está en aguas nuestras. ¿Por qué está todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? El conflicto lo han querido llevar de manera regional, con Guyana. Con Guyana, con Colombia, lógicamente, la reclamación del Golfo de Venezuela. Y ahí encontramos nosotros, en lo que es, aquí, en Tibú, ¿no? Hubo una manifestación de unos campesinos, de creo que fue el año pasado, pasado o antepasado, donde ellos eran reprimidos aquí, aquí pegadito aquí en la frontera con Venezuela. Y tú presentas unas imágenes que te llegaron de lo que estaba pasando acá. Estados Unidos ya tiene aquí en la frontera nuevas armas, inclusive, esas armas, o ese nuevo tipo de armamento, para dispesar manifestaciones, ya están aquí en Colombia. Caramba. Que fueron usadas en aquel momento para dispersar todas esas manifestaciones de los campesinos, que estaban cerca acá de la frontera con Venezuela. Y que, al verlas, porque yo sé que el camarógrafo que estaba grabando allí, que fueron después, fueron vistas en este programa, salen las armas, que inclusive son vistas por nuevo tipo de armas que tienen los Estados Unidos, para lo que son las manifestaciones civiles. Ahora bien, todo esto que está acá, que tenemos, a quienes tenemos de este lado. Los mismos actores del año 2002. Los mismos actores. Estados Unidos, de Colombia, el señor Uribe, los paramilitares. El doctor Barito. ¿No? El papá de las pistas de los narcotraficantes. Así mismo es. Hay que leer ese libro que sacó, que hay por allí rodando. La ex amante del gran capo, que decía, amando a Pablo, odiando a Escobar. Exactamente. Eso es la Biblia de lo que pasa allí. Entonces, que inclusive... Y además, ahí aparece el antecedente del gran narcotraficante que decía, si no fuera por el doctor Barito, ese muchacho extraordinario que nos dio las pistas, estaríamos llevando la droga a nado, encubierta de neumático a Miami. Bueno, fíjate que... Una vez que a mí me sacan de la camión militar, en el año 82, llego yo a la camión militar a la teniente, haciendo ahí, en el grado capitán, ahí entro, estamos Hugo Chávez y mi persona, él había acabado de ascender a capitán, nos ponemos en lo que es este proceso de revolución donde anicia, captando profesionales, captando cadetes, a él lo sacan para acá, para... Apure, con la frontera con Colombia, en... ¿A quién Apure? En esta zona de acá. A mí me sacan para San Juan de Colón y... ahí una... A mí me llega una noche un muchacho que era... estaba infiltrado en las... en las... bandas criminales, digamos, del narcotráfico, por parte de... En aquel momento era la DC, hoy es el SEBIN, y me llega y me dice, estoy llamando por teléfono, todavía era capitán, año 1983, 84, 83, 84, me dice Roberto José González Carrena, su esposa está en Caracas, su hija está en Caracas, su mamá y su papá viven aquí en el Tache, me da toda la descripción familiar, a usted le acaban de colocar precio a su cabeza. entonces yo le digo, bueno, pero... entonces nos salimos de allí, no vamos a hablar, me dice, usted ha destruido con su trabajo lo que se llama el tránsito de la droga que va para los Estados Unidos. Lógicamente, cuando se hacía los patrullajes, salía el oficial en el camión y iba a dar agua pedida por la carretera, lógicamente lo veían, etcétera, había un oficial muy amigo, después hicimos gran amistad, leal, mi persona, teniente, yo le dije, él cuando dijo, mire que vamos a marcar lo que se llama el patrullaje semanal y posteriormente, para terminar de echarle el cuento aquí, él me dice, digo yo a él, vamos a hacer patrullaje desde la compañía y nos vamos en línea recta hasta la frontera que son 20 kilómetros, tú tienes una semana para que me camine todo lo que está allí, cumplíamos con nuestro trabajo, con nuestra misión, cumplíamos con nuestra misión y empezamos a destruir cargamentos de droga, empezamos a encontrar unas 50 mulas que venían cargadas de lado y lado y eso nos llevó a nosotros a ver que había una ruta por ahí de la droga, encontramos, damos parte a las autoridades, pero sabiendo de que esa droga se podía llegar a un sitio y se entregue y se podía perder, íbamos y la destruíamos y sacamos, dejamos los envoltorios, la quemábamos, dejamos los envoltorios, aquí tienen, y ustedes pueden hacer los análisis de todo ello, y se lo entregamos a la fiscalía y a la Guardia Nacional, etcétera. Bueno, eso nos llevó a que me pusieran para eso en mi cabeza, me sacan de San Juan de Colón, ¿para eso en su cabeza? Sí, era del cartel de Cúcuta, de ahí empiezo a escuchar por primera vez el cartel de los soles, y todo porque había un periódico que se llama El Sol de Cúcuta, ¿no? El Sol de Cúcuta, y ese Sol de Cúcuta era quien deitaba por donde, los días, etcétera, era del narcotráfico, entonces empieza lo que se llama el cartel de los soles, era de Cúcuta, y ahí, en ese momento, empiezo a escuchar lo que se llama el cartel de los soles. Bien, Walter, mire, aquí están, ¿no?, las tarjetas que me dio el señor, ¿no?, este, Gazzare y el señor Smith, cuando se me presentaron, la invitación que me hizo el señor embajador de la República Popular China, ¿no?, para la despedida de un gran amigo, y realmente son pruebas de, como testigo de cesión, de la intervención norteamericana en el golpe de Estado contra el comandante Chávez. Caramba. Y actualmente, hay intervención norteamericana donde está el comando sur, ya abiertamente, contra el presidente Maduro, el comandante Maduro. Entonces, ¿qué es lo que es? Afortunadamente, como te dije al principio, hay dos condiciones aquí. Tenemos lo que es una Venezuela del año 2002, con ciertas condiciones, donde mi comandante Chávez estaba llegando, tratando de organizar este Estado-Nación, y una Venezuela ya organizada con una constitución muy bien establecida, que me dice a mí, pero sí, pero en el año 2002 estaba la constitución, sí es cierto, estaba la constitución, pero no la iban a destruir como estaba en este momento. La destruyeron, de paso. Yo siempre digo que fueron a saltarte de camino, que la agarraron, el señor Carmona se juzgamentó como todo César, cuando llegaba al imperador allá en Roma, la tiró a la basura. César Imperato. Exactamente. Morituri te salutan, iba a morir unos cuantos. para ser parecido. Y es lamentable, pues, de que tantos jóvenes, tantos muchachos que están siendo utilizados en forma indiscriminada, y que son muchachos que son la juventud, son la sangre de la patria. Nosotros tenemos que trabajar en base a la constituyente. Repito, dos caminos. Uno, la que es la violencia y la guerra, otro, lo que es la constituyente. La alternativa es esta. Y usted, como general, con toda la experiencia en los teatros de operaciones y como analista de los que son los cuadros de inteligencia y los cuadros de situación, el mensaje es ese. Repítalo. Nos queda solamente paz constituyente. Violencia y la guerra es irnos a matar entre hermanos. Entonces, entre escoger esas dos opciones, le dejo al pueblo de Venezuela que creo que todos, todos los padres de familia, todos los que somos abuelos, todos los que tienen sentimiento hacia esta patria bolivariana, es la constituyente, es el camino, no hay otro camino. Y ahí está el diálogo, podemos ampliar, porque creo que se va a hacer ampliar las bases constitucionales, lo que está aquí escrito, y eso es, creo, lo que nos toca. ¿No les gusta a ustedes artículo de la constitución? Véanlo, métanse en la constitución, en la constituyente, vamos a discutirlo y vamos a ver qué es lo que hay con respecto a esto. Eso es todo. General González Cárdenas, ha sido un honor y un gusto tenerlo aquí, porque uno aprende mucho solo de oírle y además, aunque la experiencia es intransferible, de alguna manera se siembra. Bueno, muchas gracias, Walter, realmente, para mí, el honor es para mí. Te veo toda la noche de mi casa, me siento en mi cama o me siento en la sala, veo tu programa completico, me sirve para alimentar todo el conocimiento de ese mapa de lo que está sucediendo. Hay mucho todavía que uno puede sentarse aquí y hablar con respecto a lo que está pasando en China, en el mar de China, porque llevan los coreanos 70 años preparándose para la guerra. Yo le invito ya para un próximo programa donde tengamos más tiempo y el mapa a su disposición porque ese es un temazo que a mí me obsesiona. Muchas gracias. Debo, en honor al tiempo, ser un poco rápido aquí, donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Este programa es de excepción como muchos otros, pero por lo menos tenemos la garantía de que mi general va a estar de nuevo acá. Hay mucho de que aprender en eso. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Muchas gracias por habernos permitido estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias! 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 Gracias!